La Asociación de Productores Orgánicos de la región Brunca está trabajando en la conformación de una cooperativa. La intención es contar con la misma en el primer trimestre de 2018 y su nombre sería Coopio Orgánicos Brunca RL. En el 2017 ya lo que estamos es en la preparación de las fincas, algunos ya tienen algunos invernaderos, ambientes protegidos, pero estamos trabajando mucho en lo que es la parte de aumentar la producción para el 2018 de acuerdo al plan de trabajo, iniciar lo que es la comercialización a través también de una cooperativa que ya estamos casi a punto de registrar y empezamos que en el primer trimestre del 2018 vamos a tener ya el mercado permanente de productos orgánicos de la Coopio Orgánicos RL. La asociación se mantendrá, pero quieren una cooperativa que tenga una serie de comités en donde se pueda trabajar de mejor manera y donde hay una mayor participación. La asociación es una modalidad que nos ha servido muchísimo, bastante, pero no es igual en donde una junta directiva prácticamente es la que lleva todas las tareas. En una cooperativa hay cinco comités, hay cuatro comités más el Consejo de Administración, entonces lo que queremos es hacer una distribución de las tareas y también de los recursos. Por un lado eso, por el otro lado una cooperativa es algo más confiable a nivel gubernamental y a nivel de instituciones ONGs que tienen algún dinero para poder aportar. Es mucho más fácil hacerlo a través de una cooperativa para lograr los objetivos un poco con más solvencia económica. La intención es trabajar por ejemplo con la cooperativa, un local donde puedan vender los productos que siembran. La asociación siempre sigue siendo la cabeza, digamos que la cooperativa es una hija de la asociación. La asociación tiene un plan estratégico hasta el 2020, la asociación tiene un plan de trabajo y los mismos asociados de ASO Orgánicos son los que van a ser los dueños de Coopio Orgánicos Brunca RL. Ya están en los últimos trámites para la conformación. Ya estamos en eso, ya nos falta ahorita lo que es la asamblea, estamos en este momento lo que es en la redacción de los estatutos y para el 2018 yo creo que ya podemos estar debidamente inscritos. Con esta cooperativa buscan generar más opciones para los productores orgánicos.